Como valoración de la ITI, es verdad que en estos últimos días se viene hablando mucho en el ámbito local. No en vano ya se han presentado dos mociones en sendos plenos relacionados con este tema, en el que básicamente denunciamos el ninguneo, el engaño, la falta de información. En fin, las versiones han sido diferentes por parte de todos los grupos políticos vinculados con el cumplimiento de la ITI, del Gobierno central y del Gobierno autonómico, y no solo partidos políticos, sino también plataformas y ciudadanos individuales. Luego entendemos que se ha hablado sobre la ITI a nivel local. También ha sido así a nivel provincial. Todos los partidos han hablado y han hecho sus valoraciones por parte de sus secretarios generales, de representantes políticos, sindicales, de plataformas… Pero es verdad que quedaba algo pendiente. La valoración que por parte de representantes del Gobierno autonómico hacen al respecto y la valoración de representantes de ámbito nacional, me estoy refiriendo evidentemente al Partido Popular, vinculados con la ITI. Y para eso hoy nos acompañan Ángela Hidalgo, diputada autonómica, y Javier Márquez, senador de España. Ellos son los que hoy van a llevar el hilo conductor de esta rueda de prensa. Pero yo sí que también voy a incidir que cuando se ofrece, se perpetra una ofensa tan grave, tan determinante, tan oscura, tan injusta a esta ciudad y a esta provincia, todas las comparecencias son pocas. Mientras que no tengamos el sentimiento claro de cuáles no solo han sido las inversiones en el informe que ha presentado en el mes de julio el Gobierno central, que hemos tenido conocimiento de él recientemente, sino que se pronuncien los diputados del Partido Socialista de ámbito nacional, que nos digan qué ha ocurrido. Nosotros planteábamos incluso –lo haremos a través de nuestros diputados– una reunión con la Comisión de Asuntos Europeos del Congreso para poder trasladar el profundo malestar que existe en Linares por parte –creo que unánime, así han salido votados los plenos– del trato recibido vinculado con la ITI del Gobierno central, en el que estaban comprometidos a la aportación de 220 millones de euros. Y, sin embargo, lo que han hecho ha sido aplicar parte de esta inversión, gran parte de esta inversión, para infraestructuras que ya se venían desarrollando, algunas desde el 2016, que no estaban en la ITI constituidas. Estas cosas no las entiende nadie. Ya se ha hablado de ella en los últimos días. Es solo enfatizar en este tema que estamos deseosos de que representantes del Partido Socialista y de Izquierda Unida, de ámbito nacional, vengan a decirles a los jianenses y a los linareses qué es lo que ha pasado con los fondos de la ITI. Ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero ahora tendrán que ser ellos quienes resuelvan esta situación y quienes aclaren a los ciudadanos qué es lo que aquí ha ocurrido. Porque las explicaciones que nos han dado, por ejemplo, la señora Verja, que está estudiando el documento, y el señor Felipe Sicilia, que para qué iban a poner partidas que luego nos iban a ejecutar, nos parecen bochornosas, lamentable y delenable. Entonces, como sin duda ha sido un error, fruto de que esto ha salpicado de forma expresa en los últimos días, pues ya sí que pedimos veracidad y respeto y verdad para esta provincia. Desde del Partido Popular de Linares ya hemos anunciado lo que vamos a hacer, vamos a presentar mociones. Desde el Partido Provincial también, así nos lo dijo nuestro presidente la semana pasada, que se iban a presentar también mociones en todos los ayuntamientos. Y aquí ya tenemos, afortunadamente, las dos patas que faltan para esta unión sin fisuras y con toda la contundencia, la credibilidad y la eficiencia que el partido puede tener vinculado con los derechos legítimos que esta ciudad y esta provincia merecen. Para eso tenemos aquí a nuestra diputada y a nuestro senador, que son, sin duda, los que hoy pueden aportar datos nuevos a lo que ya se ha dicho. Rotunda. El Gobierno, perdón, la ITI de Jaén está en serio peligro de pérdida. Los 600.000 jienenses, para ser exactos, 633.654, estamos asistiendo desde hace ya un mes a un espectáculo bochornoso provocado por la desfachatez, la poca desfachatez política de este Gobierno central socialista. Nos parece bochornoso y lamentable el espectáculo al que estamos acudiendo, en el que una vez más estamos viendo cómo el Partido Socialista, desde su Gobierno central, engaña, miente y traiciona al pueblo de Jaén, a toda una provincia y hoy en especial a la ciudad de Linares. Como sabéis, ya es público y notorio, existe un informe de fecha de julio del 2020 expedido por la Dirección General de Asuntos Europeos, en el que se dice, entre otras cosas, no es que lo diga yo como representante del Partido Popular ni el Partido Popular o cualquier otra formación política, lo dice el propio Partido Socialista, el propio Gobierno central socialista en ese informe datado en julio del 2020 y que por fin ha salido a la luz. Yo quiero destacar de ese informe, no quiero aburrir a nadie con datos y con cifras, únicamente dos datos y dos páginas. La primera, la página 37. En ella se deja bien claro y determinante que se han ejecutado de la ITI de Jaén con cargo a la ITI un total de 117 millones de euros y que de ellos se han certificado ya 99 millones de euros, con cargo a fondos europeos del marco financiero por un anual 2014-2020. Resulta, como ha dicho antes mi compañera, vergonzoso, bochornoso y lamentable la tropelía que se está cometiendo con la provincia de Jaén y hoy que estamos en Linares, con la ciudad de Linares. En otra página de este informe, el informe 58, en su página 58, habla y demuestra cómo es cierta las acusaciones que por parte de las plataformas y de todas las formaciones políticas estamos vertiendo frente a la actitud y la desfachatez del Gobierno socialista. Y es que con cargo a proyectos EDUSI, como todos sabéis, del año 2016-2017 y 2014 hasta 2014, como es el caso de Martos, Úbeda Baeza y Linares, con un total de 25 millones de euros en 2016, como es el caso de Andújar, con 5 millones de euros, proyecto EDUSI del año 2017 y, como es el caso de Jaén Capital, con un total de 15 millones de euros. Son proyectos anteriores a que existiera la propia ITI, 2014, 2016 y 2017. Estas son las pruebas, las acusaciones que no las dice el Partido Popular, sino que las demuestra el propio informe elaborado y certificado, firmado y sellado por el Gobierno socialista, que en este caso depende de la Dirección General de Asuntos Europeos del Ministerio de Hacienda. Y, por ello, desde el Partido Popular de Jaén vamos a ser también muy rotundos y contundentes, exigiendo la dimisión inmediata de quienes son los máximos responsables de la elaboración de este informe. De la señora Mercedes Caballero, que es la directora general de los fondos europeos. De la señora María José Gualda, como secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Y, como no puede ser de otra manera, de la señora María Jesús Montero, como ministra de Hacienda. Ellos son los máximos responsables, políticos de lo que se dice en este informe, de haber cometido una trampa y una tropelía para los intereses de la provincia de Jaén. Porque, efectivamente, todo esto nos lleva a calificar la actitud del Gobierno como un Gobierno tramposo, ya lo hemos demostrado. Es también un Gobierno mentiroso. No se le ocurre a la señora Madueño otra cosa que salir a defender la postura de su Gobierno, diciendo que en los presupuestos generales de 2021 no se puede consignar partida presupuestaria alguna con cargo a la ITI, sencillamente porque no se han presentado proyectos. Mentira, señora Madueño. Se lo hemos demostrado ya desde las filas del Partido Popular. Aquí están una veintena de municipios de la provincia de Jaén que sí han cumplido con su obligación, que se han cumplido con su trabajo, que han presentado proyectos para la ITI. Les hablo de la estación de Linares-Baeza, de Guarromán, de Frailes, de Arquillo, de Villacarrillo, del Centenillo, de Bailén. Aquí están. Son alcaldes con nombres y apellidos que pertenecen, en este caso, a la fila del Partido Popular. Cerca de veinte municipios de la provincia de Jaén que sí han hecho sus deberes. Desconocemos lo que hayan hecho las formaciones o las alcaldías del Partido Socialista, que salgan y lo digan ante los medios de comunicación y lo demuestren. Estoy demostrando también que es un Gobierno mentiroso. Y es un Gobierno cobarde. Porque ¿qué hacen los cargos electos del Partido Socialista de la provincia de Jaén? En lugar de salir a dar explicaciones, como ha dicho mi compañera, a la ciudad de Linares, en este caso hoy, pero también al resto de la provincia, porque se ve afectada por esta tropelía, en lugar de salir a dar explicaciones, lo que hacen es practicar la política estilo avestruz, o sea, levantar el ala y aguacarla y esconder la cabeza. ¿Dónde está el señor Reyes? ¿Dónde está la señora Verja, que es diputada? ¿Dónde está el señor Sicilia o el señor La Torre o el señor Daniel Campos, que es el portavoz del Ayuntamiento de Linares por el Partido Socialista? ¿O el señor Felipe López, que tanto cacarea y tanto grita y tanto vocifera ante los medios de comunicación para exigirle al Gobierno andaluz? ¿Dónde está para exigirle a su propio Gobierno socialista que ponga sobre la mesa los 220 millones que corremos el riesgo de perder? Exigimos, por ello, que los cargos electos socialistas de la provincia de Jaén den la cara y den las explicaciones que la provincia y el pueblo de Linares se merecen. Y frente a ello, un Gobierno en Andalucía, que ya lo ha demostrado, que sí ha hecho sus deberes, que cumple con su trabajo y que en un tiempo récord de apenas dos años, no llega ni tan siquiera a los dos años, ha sido capaz de que se apruebe la ITI de Jaén, ha sido capaz de aprobar su propio modelo de gobernanza y que todas las mesas que la integran se remanguen y todos los colectivos se pongan manos a la obra marcha forzada para tener aprobados en tiempo y forma los 29 proyectos para la provincia de Jaén de ese primer paquete de medidas y los 90 millones de euros que nos corresponden como Administración autonómica. Pero no solo eso, el resto de las Administraciones también seguimos cumpliendo con nuestros deberes. Por ello, como parlamentaria autonómica, he de deciros que el pasado, para ser exacto, el 19 de octubre del 2020 se presentó, soy el Parlamento Andaluz de Asuntos Europeos y en tal condición presenté una iniciativa que se quedó registrada, como podéis ver aquí, a finales del pasado mes de octubre. Desde entonces no se ha celebrado ninguna Comisión de Asuntos Europeos, no ha podido ser incluida en el orden del día, pero en cuanto sea posible lo presentaré ante la Comisión de Asuntos Europeos bajo el título «Cumplimiento del Gobierno de España con la ITI de Jaén», como veis, de fecha 19 de octubre del 2020. Ya nos olía mal el asunto. Ya pensábamos que algo pasaba con la ITI de Jaén, no sabíamos el qué, hoy sí lo sabemos, cuando ya se ha hecho el público ese informe de seguimiento de la ITI. No os voy a leer ni os voy a fundamentar la iniciativa, pero sí quiero resaltar dos cuestiones de esta iniciativa parlamentaria. La primera, que pedimos tanto al Gobierno central socialista que cumpla con su obligación de poner, como he dicho antes, los 220 millones de euros que le corresponden de la ITI de Jaén sobre la mesa. Pero también pedimos a nuestro propio Gobierno andaluz, a nosotros, como dicen en algunos sitios, a algunos colectivos o a algunas formaciones políticas, ni a siquiera nuestras siglas nos debemos. Nos debemos, pero para defender los intereses de nuestra provincia y de nuestro pueblo, teniendo en cuenta las circunstancias especiales, de especial vulnerabilidad en la que se encuentra Linares, no nos duelen prendas exigirle a nuestro propio Gobierno andaluz. Y en este caso sí le estamos reivindicando que en ese segundo paquete de medidas tenga en cuenta la especial situación de vulnerabilidad que presenta Linares. Os lo puedo leer literal. En segundo lugar, pedimos que en la elaboración y aprobación del segundo paquete de proyectos que resulten finalmente aprobados por los órganos competentes según el modelo de gobernanza de la ITI de Jaén, sean objeto de especial atención y consideración, dada su situación de especial vulnerabilidad, los municipios de actuación preferente que integran la zona y el área comarcal de Linares. Estamos demostrando que el Grupo Parlamentario Popular Andaluz cumple también con sus deberes. Y sí me gustaría, para finalizar, decirle en este caso a la señora Ferris, que es la única que ha podido salir a los medios de comunicación, pero para darnos lecciones de moral y de ética política. Señora Ferris, usted no es nadie para darnos lecciones de moral, porque forma parte usted de una formación política que gobierna en España y que está cometiendo una barbarie frente a la provincia de Jaén. En sus declaraciones se atreve usted a decir que Ferris define como estafa los presupuestos de la Junta. Aquí los únicos estafadores por acción es el Gobierno central socialista, el señor Sánchez y el señor Iglesias. Y los únicos estafadores por omisión son los cargos electos del Partido Socialista, todos los que he nombrado antes. Ella misma, que está hablando, la señora Ferris, el señor La Torre, que le acompañan esas declaraciones, la señora Berja, el señor Cecilia, el señor Felipe López, Paco Reyes, todos ellos son estafadores por omisión ante la tropelía que se está cometiendo con la IT de Jaén. Yo no me queda más que finalizar mi intervención diciendo que esta es la diferencia entre uno y otro Gobierno. La diferencia entre un Gobierno central socialista que miente, traiciona, engaña y se ríe y se mofa en su propia cara de toda una provincia de Jaén y de un pueblo de Linares. Y un Gobierno, la Junta de Andalucía, que como ha quedado probado, demostrado y acreditado, cumple con su trabajo y cumple con su palabra. Quisiera, primero, compartir con vosotros una reflexión, sobre todo para que se entienda la importancia de esta rueda de prensa. El rumrum que existe en Madrid es que el Gobierno pretende aprobar estos presupuestos de prisa y corriendo, que no haya mucho debate, porque no prevé o no tiene previsión de que se vayan a aprobar muchos más presupuestos en su legislatura. Probablemente la legislatura dure tres o cuatro años, pero ya han visto que con los presupuestos de Montoro podía vivir sin aprobar presupuestos y temen que pueda haber, a partir de ahora y especialmente que empieza en épocas electorales, en Cataluña, etcétera, etcétera, rupturas dentro de lo que son los socios que más o menos apoyan al Gobierno. Entonces, están elaborando o han elaborado y han pasado por el Congreso unos presupuestos donde existe unos desequilibrios en los territorios brutales, brutales, en perjuicio de lo que nos interesa a nosotros de Jaén, en beneficio de País Vasco, en beneficio de Cataluña, para que sea, digamos, el esquema, para que puedan sobrevivir, digamos, en la legislatura independientemente de los vaivenes, críticas, ataques que puedan haber dentro de los miembros que han apoyado este Gobierno. Esa es la historia de estos presupuestos. Entonces, claro, aquí en estos presupuestos hay ganadores y perdedores. Perdedora es Jaén, eso quiero dejarlo muy claro. Ganadora, pues Cataluña que recibe ochocientos millones, un disparate, o sea, el País Vasco recibe otro disparate y nosotros, he dicho ochocientos millones, son ochocientos mil millones, o sea, que es un disparate. Entonces, estamos hablando de que existe para determinados territorios, le ha tocado la lotería y para otros territorios pues no ha tocado ni la pedrea. Entonces, eso quiero que vosotros lo tengáis primero como base del porqué esta rueda de prensa. Esta rueda de prensa creo que esta ciudad hace bien en luchar por lo que es suyo. Creo que esta provincia hace bien en luchar por lo que es suyo. Que no nos ha tocado ninguna lotería con la ITI. No nos ha tocado ninguna lotería. Ojalá no necesitáramos ITI. Ojalá no necesitáramos ITI. Tenemos una ITI sencillamente porque esta es una provincia que tiene unos desequilibrios muy importantes por la dejación de la clase política durante muchos años. Ya está. Ojalá no tuviéramos ITI. No la necesitáramos, pero la necesitamos. En este sentido, a mí me duele, como gimnese, que el Gobierno esté sacando unos presupuestos donde se abandona la provincia de Jaén en concreto, por ejemplo, en lo que es la inversión territorial integrada. En el Senado hemos presentado una serie de enmiendas, por valor de 23 millones de euros, donde estamos presentando enmiendas para que se ejecuten en un año. No una serie de enmiendas para que después no se puedan ejecutar, que solamente estamos hablando de grandes números que después sea inejecutables en un año. Yo he presentado concretamente, en nombre del Partido Popular de la provincia de Jaén, una campaña de internacionalización de la promoción de la industria aceitera de Jaén por un importe de cinco millones de euros, porque vosotros sabéis que el sector está siendo especialmente atacado, por una parte, por los aranceles de Estados Unidos, donde el aceite de oliva español puede estar perdiendo un mercado de una forma injusta y, además, por causas que no le son imputables, como son unas sanciones del sector aeronáutico y, sin embargo, lo pagan los agricultores gimnese, y también ante los riesgos que puedan acometer por el Brexit. Se ha presentado una enmienda de dos millones y medio de euros para la creación de espacios compartidos de apoyo universidad e industria, especialmente a los campus de la universidad, tanto aquí de Linares como en el de Jaén, porque entendemos que tiene que crearse una base sólida de creación de empresas de base tecnológica, de creación de startups y, por tanto, que pueda la juventud de esta ciudad, la juventud que pueda estar vinculada a la universidad, pues crear proyectos dinámicos que metan tanto a esta provincia como a Linares como a Jaén en todo un mundo que es la transformación digital. Se ha presentado una enmienda por siete millones y medio de euros que es precisamente para consolidar el clúster que existe del plástico en esta provincia, tanto en Jaén como en Marto como en la zona de Alcalá-La Real, porque el plástico, como vosotros sabéis, produce la mayor parte del Producto Interior Bruto junto con el aceite de oliva y, por tanto, nosotros tenemos que intentar fortalecer, pues bueno, aquellos que nos dan fuerza a esta provincia. Y después también un plan de desarrollo industrial para la reindustrialización de Linares y la nacional cuarta por importe de ocho millones de euros, porque yo creo que ya está bien de tanta palabrería, de tanta milonga y que, por tanto, aquí hay unos espacios industriales que están en desuso y que, sin embargo, tanto la posición de Linares como todos esos espacios lo que hay que hacer es ponerlo en valor y lo que no se puede estar es dejándolos morir, porque eso no solamente beneficia a Linares, sino que beneficia a toda la comarquera y beneficia a toda la provincia. Yo entiendo que votar a estas enmiendas es votar sí a Jaén. Votar, no, a estas enmiendas es votar directamente no a Jaén, por mucho rueda de prensa que se dé, por mucho argumentación que se intente dar. Por ejemplo, estaba sacando Ángela antes la rueda de prensa de Ángeles Ferris y Pepe La Torre. Pepe La Torre, que creo que es, además, quien preside actualmente la gestora que existe aquí en Linares. Oiga, pues es uno de los senadores que tiene que votar sí o no a la enmienda y tiene que votar sí o no a la enmienda de Linares. Vamos a ver si realmente se está por Linares, se está por Jaén o se está por el partido. Ya hemos terminado. Entonces, yo lo dejo así de claro. Entonces, yo creo que eso es importante dejarlo claro. Quiero dejar claro también que el Partido Popular… Yo sé que unas veces no somos los más guapos ni otras cosas, etcétera, pero aquí hay muchos que son muy molones de los partidos políticos. Pero quiero decir que el Partido Popular es el único partido de todo el elenco que existe a nivel nacional que ha presentado enmiendas a favor de la ITI, de la provincia de Jaén, de la ciudad de Linares, que estamos aquí. Ni el único. Y lo digo claro. Ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni Vox, ni Podemos, ni Adelante Andalucía, ni, perdonadme la expresión, ni la madre que lo parió. Nadie. Me parece muy bien la rueda de prensa, me parece muy bien la historia, pero las cosas se tienen que presentar. Se tiene que presentar en la enmienda. Y el único que lo ha hecho es el Partido Popular. Seremos más guapos, más feos, más bonitos o lo que queramos. Pero es el único que ha estado ahí a la hora de poner esa enmienda. Quiero también indicar que yo creo que los jienneses no queremos ya más engaños. Y no queremos más engaños porque el Partido Socialista Obrero Español, que está gobernando desde hace dos años, no desde hace cinco minutos, ha tenido muchas posibilidades de poner en marcha la ITI. Ha podido, si no tenía presupuesto, ha podido hacer modificaciones puntuales de los presupuestos. Y, además, se lo hubiera votado el PP, que es el único que ha presentado la enmienda en favor de esta provincia, en favor de la ITI, y lo hubiera aprobado el PSOE y no necesita del resto de los partidos, porque tendrían mayoría subcuta. Han podido presentar esa. Y, seguramente, otros partidos que no tienen nada que ver con Jaén tampoco se hubieran opuesto porque son inversiones concretas para una provincia que a ellos ni les va ni les viene. O sea, quiero dejar la cosa clara. Entonces, si en dos años el PSOE no lo ha hecho, sencillamente porque no le ha interesado. Porque no le ha interesado. Vamos a no engañarnos. Es que eso es una cosa muy simple. La prueba de que no le ha interesado, además, es que ni han presentado proyectos. Y, de hecho, decía la subdelegada del Gobierno, es que no hay proyectos presentados. Oye, que usted informese mejor. O sea, esa es la primera. Es la forma de decir que no nos interesa ponerlo. Segundo, es que no han realizado modificaciones presupuestarias en dos años. Que es que lo hubieran sacado, pero con la gorra. Con la gorra. Porque lo mismo que hay cosas que no se sacan… También quiero decirles que hay cosas que a lo mejor no salen los medios de comunicación que se aprueban por prácticamente todos los partidos políticos. Así que hay cosas que, seguramente, a nivel de medios de comunicación, etcétera, son más candentes y se ven confrontaciones. Pero después hay temas que ni pasan ni por los medios y que se aprueban hasta por unanimidad. ¿Vale? Entonces, quiero decir que las modificaciones presupuestarias hubieran aprobado si se hubiera querido un poquito más esta provincia, ¿no? Y después, pues, porque hay una prueba. El informe que yo leí… Además, yo lo leí en un medio de aquí, de Linares, del observador, que era justificando contablemente las inversiones de la IT desde el 2014, demuestra un interés en ya ir escondiendo la IT. No es que nosotros lo hayamos descubierto ahora. Es que alguien, intencionadamente, ya desde hace unos años viene diciendo que a Jaén no se le va a dar este dinero y vamos a cubrirlo de esta manera, metiendo proyectos desde el año 2014, cuando la IT se aprobó en el 2018. Es decir, es que ha habido una intención de no invertir en Jaén. Yo quiero también que salga la prueba del algodón, y por eso no hay modificaciones presupuestarias ni ha habido ninguna voluntad por parte del Partido Socialista de invertir ni en esta ciudad ni en esta provincia. Esto es la misma historia, que si la Junta de Andalucía, cuando gobernaba el PSOE, no tiene cuarenta años engañando, pues ahora está el Gobierno de España haciendo lo mismo. Ya está. Se lo puede decir más alto, pero no más claro. He oído al señor Reyes diciendo dos cosas. Una, que esto no se ha explicado bien. A buena hora, manga verde. Me parece que lo que no se ha explicado bien es que se le podría decir que las mentiras tienen las piernas muy cortas. Eso es lo que dicen en mi tierra. No es que se explique bien, es que lo que es inexplicable es inexplicable. Segundo, que se va a crear una oficina técnica. Yo creo que del Partido Popular decimos una cosa alta y clara, que los jesneses estamos ya hartos de que nos engañen y que los jesneses estamos hartos de oficinas, de observatorios, de mesas y de reuniones y reuniones y reuniones y reuniones que al final no llevan a nada. Los jesneses queremos dinero de curso legal. Los jesneses queremos inversiones y dinero del Banco de España. Y no queremos más rollo, porque ya de rollo ya tenemos la cabeza llena. Y yo quiero, al final, que no nos llevemos a engaños. Vamos a ver. Que también estamos metidos todos en el bucle de la IT. Y vamos a dejar el bucle de la IT. Es decir, parece que si Jaén no tiene IT, no tiene derecho a inversiones y prácticamente lo que se busca es que a los jesneses agachemos la cabeza y fuera. A Cataluña le dan un pastizal y no necesita IT. Tenga IT o no tenga IT, el dinero va para allá. El País Vasco no necesita IT, va con dinero de los presupuestos generales del Estado, ordinarios, para el País Vasco. Nosotros no tenemos por qué tener una IT. Nosotros lo que tenemos es que tener un trato equitativo con el resto de la zona de España. Haya IT o no haya IT. Si se han gastado el dinero de la IT y otras cosas, que lo pongan con el recurso ordinario, pero que apuesten por la provincia. Porque ya estamos hartos, creo yo, todos, precisamente de este bucle y que nosotros no necesitamos la IT para invertir. Si se han gastado la IT, que lo pongan de otra manera. Espero que lo pongan.